Cuando te quieren ligar Jefe, ¿pa' salir a cuña? Por toda esta, hasta el entronque ¿Y pa' salir con usted? Los negocios en mi país Me tuve que regresar, es el pichín hombre del local este O está culiando Cuando asustas a tu familia Cuando te ponen a grabar Hoy les voy a enseñar a hacer un beat Graba bien, graba bien Mi primera chamba El trabajo de mis sueños El trabajo de mis sueños Mi mamá con los babes El aceite que le meten a estos No crean que es cualquier cosa Puede tener hasta fentanilo Tus compas en la peda Cuando te ayudan con el mapa Es en esta güey, es a la izquierda Es en esta güey, me hubieras dicho antes Perdón Cuando no le das importancia Cuando vas a ver a Peso Pluma Cuando pones el nacimiento Oigan, quiero que vean el nacimiento que pusimos en nuestra casa Está muy chiquito Pero lo mejor de todo es que vean quién trae al niño Jesús Un tractor Porsche Cuando vas inspirado Cuando te la aplican Policía Federal Hijo de la Trucazo Cuando no aguantas un pedillo Cuando te metes al Zumba Y la trae En la pista de baile Cuando te encuentras a tu enemiga en el trabajo Los trucos de mi papá Las universidades en mi país Una buena bebida Un buen desayuno Y unas buenas canciones Gracias Cuando te invitan al Padel Cuando eres penoso Cuando llega la policía El papá tóxico ¿Y tu papá es tóxico? ¿Qué le haces revisando el desayuno? Estoy viendo A ver si me conecté Dice que viene Tu novio el romántico Yo queriendo grabar un momento cursi Con mi novio Mi novio No mames Consejo del día No sientas mal Ser champurín Porque la cucha Es el que se pone trucha Cuando te ponen Alfredito Bueno Les voy a pedir un paro ¿Qué pasó? Nomás no pongan canciones de Alfredo Olivas Porque traigo saldo Yo con saldo Soy peligroso Y le puedo marcar a mi ex Y le puedo marcar a mi ex Y le puedo marcar a mi ex Cuando hace un aeronazo No chavón me encontré un... Cuando traes faja Amiga, amiga ¿Traes faja? No Sí, sí traes Mira Final inesperado Cuando creías que uno Cuando creías que uno no podía evolucionar aún más Teniendo uno normal Uno elegante Uno verdecito Uno de Friends Y uno flip Llega en su máxima evolución El número dos Cuando te preguntan por la tarea Fer, hiciste la tarea Fer, ¿qué estás haciendo? Cuando te salvan de la policía Por favor Piensa en el hombre que era Ese hombre se fue No puede salvarte Twitter Cuando sacas los prohibidos Cuando quieres ser romántico El Terrenator Eres tú el Terrenator El coche más poderoso que ha existido Con tracción 4x4 y dos turbomotores Cuando cantas la guadalupana Desde el cielo Una hermosa mañana Desde el cielo Una hermosa mañana El pasito de señora Cuando se enoja Alexa Oigan Alguien más ya notó que Alexa anda como Enojada, güey Le cambió el tono Guacha guacha Alexa Apaga todas las luces Muy bien Ay, c*** Venga Es que te dice Alexa 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 ¿Qué tienes? Alexa ¿Estás enojada? Obvio, microbio Cuando hace efecto el gym Guarda Ya te está haciendo efecto el gym Mira los caletines Cómo te quedan Estás adelgazando, mami El Grinch en mi país Cuando te encuentras al chavo Cuando te enseñan a manejar Pou Yo aprendiendo a manejar Pero la tercera es la vencida Los oxos en mi país Gratis, carnal Gracias, carnalito Cuando llegas a la chamba Cuando le amaneces O sea, amanecimos sin feria Bloqueados Crudos Pero hay, güey ¿Qué tal ayer? Abuso Abuso Cuando ya casi es navidad Cuando te encuentras a los haitianos Ex, suben muy serios esos haitianos Hay que tener cuidado Nosotros pisteando con ellos y sus amigos Cuando organizas la ola 1, 2, 3 ¡Uuuu! Les están hablando 1, 2, 3 ¡Uuuu! Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN